Mi amor, voy a ir al sofá con una leche de coco ahorita mismo. No, espera. Vamos a hacer una leche de coco. ¿Aquí en la casa? Aquí en la casa. ¿Es cierto? ¿Cómo crees? Sí, de verdad. ¿Se me toca un cereal con la leche de coco? No, no, de verdad. Ahorita vas a ver porque es mucho más fácil hacerla y mucho más nutritiva. ¿Más barata? Me importa mucho el bolsillo. A ver si es cierto. Leche de coco casera, Bobby. Preparación de una leche de coco casera. Primero, le sacamos el agua y la pulpa al coco. En una licuadora, agregamos el agua y la pulpa. Licuamos y listo. Puedes agregar también hielo para que te quede un poquito más helada. ¡Sabroso! Si te gustó esta receta, acuérdate que puedes suscribirte y darle like. Sí, 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 el coco, sí, el coco, sí.